Esa noche tan absurda Te vi llegar como una nueva luna Ya ni iba a pensar que ese día Llegarías a marcar toda mi vida Y lo cambié, vi todo por ti Sin conocerte, hoy muero por ti Los minutos pasan, este silencio me hace tanto Que al no verte caben cosas raras en mi mente A noches de desvelo y tu corazón de hielo Me hace creer que no debo Sé que me engañas Sé que no soy única en tu vida Frente a todos Hoy soy molo que muero día a día Ah, 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 ah Sin mí solo te miro y no sé qué decir No preguntaré ya nada, las mentiras no me dañan Prefiero todo a vivir sin ti Lo cambiaré, daré todo por ti Sin dudar, me entregaré a ti El destino hoy se puso en mi camino para llorar O para andar Amar lo que es imaginar que no me quieres Mejor lo pido y me castigo Creyendo que me darás el sí Esa olfata que me hace a los hijos Morir esperando ese sí 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 Sí